¡Hola! ¿Qué tal? Espero que todos estén muy bien. Hoy continuamos ahora con nuestro programa para construir o entender el espacio-tiempo de Galileo. ¿Cuál va a ser la diferencia esencial entre el espacio-tiempo de Aristóteles, que vimos la vez pasada, con el espacio-tiempo de Galileo? Recordemos el ejemplo de Galileo en sus diálogos sobre el barco que está moviéndose lentamente, pero la idea es que se mueva uniformemente sobre el mar. Una persona adentro no va a saber si está en movimiento o está en reposo. O sea, para Galileo, y lo expresa en el principio de relatividad, el estado en reposo y el estado en movimiento uniforme son equivalentes. Eso es completamente distinto a la filosofía de Aristóteles, donde hay un movimiento absoluto. Y se podían movir distancias absolutas. Aquí no van a ver. Ya lo trataremos de ver mejor. Entonces, sucede que nosotros todavía vamos a poder utilizar algunas simetrías de lo que teníamos allá. Ahora, tenemos que el tiempo todavía lo vamos a poder medir o describir con E1. Va a ser homogéneo, infinito. Y el espacio también va a estar descrito por un espacio-euclidio de tres dimensiones, E3. O sea, tenemos rotaciones, simetrías de rotaciones y simetrías de traslaciones. Sin embargo, este señor nos va a entregar dificultades. Van a haber dificultades en nuestra construcción y tendremos que cambiar con respecto a lo que habíamos hecho con Aristóteles. En particular, tenemos que añadir las transformaciones de Galileo que me dicen que yo tengo cómo traducir lo que ve una persona y lo que ve la otra con un movimiento relativo dado por la velocidad relativa. Entonces, sabemos cómo traducir las coordenadas. Y de ahí, además, tenemos el teorema de adición de velocidades que me dice cómo una persona va a ver la velocidad con respecto a la velocidad que ve otro observador que se mueve en velocidad relativa. Entonces, tenemos cierta información, pero ahora queremos construirla. Déjenme tratar de ver dónde entran las dificultades. Nosotros vamos a tratar de hacer nuevamente nuestro apilamiento de E3, como hacíamos con las rebanadas de pan. Y otra vez vamos a hacerlo en un ordenamiento temporal, de pasado a futuro. ¿Qué es lo que estamos pensando? Que nuevamente para Galileo el tiempo va a etiquetar estas rebanadas. ¿Sí? Entonces, si tenemos algo así, tenemos que ver qué dificultades vamos a aparecer. Entonces, voy a utilizar algunas posibilidades tecnológicas. Me siento como haciendo efectos especiales a la chispirito. Espero que me salgan bien. Bueno, es la primera vez que lo hago. Entonces, lo que vamos a ver es... Uy. Lo que vamos a ver es... Aquí estoy poniendo dos planos. ¿Ok? Y esos dos planos corresponden a un plano pasado y un plano futuro E3. Y he graficado dos líneas de mundo. La línea roja corresponde a una línea de mundo de una partícula en reposo. Los puntos de corte con los dos planos Euclídeos van a ser los eventos de inicio del movimiento o de partida y de finalización. ¿Sí? Son dos eventos. Entonces, como se mueve verticalmente paralelo a la línea de tiempo, decimos que está en reposo. Ahora, otra línea de mundo que arranca exactamente en el mismo punto, o sea, su evento inicial coincide, avanza con movimiento rectilíneo y corta el otro plano Euclídeo en otro punto. De tal manera que para mí, que estoy describiendo esto de esta manera, veo que se desplaza. ¿Sí? Y entonces decimos que, si yo estoy pensando a la Aristóteles, digo que hay una distancia del evento inicial al evento final. ¿Sí? Veo que hay una cierta distancia de un punto al otro. ¿Sí? Que se ha trasladado. Pero, si volvemos al principio de relatividad, tengo que poder describir esto desde otro marco de referencia, que se está moviendo con el sujeto que se estaba moviendo diagonalmente en la línea verde. ¿Esto qué? ¿Cómo sería? Sería esta situación, donde ahora vemos a él que se estaba moviendo con un movimiento rectilíneo como si está en reposo. Entonces, alguien puede ver y asegurar, y está completamente en lo correcto, que esa persona ya no se está moviendo. ¿Cierto? Mientras que el que antes considerábamos en reposo, ahora se está moviendo en dirección opuesta, como eso debe estar claro para nosotros. ¿Cierto? Entonces, vemos que para esta persona, si yo le pregunto cuál es la distancia entre el evento inicial y el evento final, que es la llegada y la partida de la línea verde, de la línea de mundo verde, esta persona me va a decir que la distancia es cero. Quiero que quede esto más claro. Entonces, veamos cómo lo hacíamos con Aristóteles. Acuérdense que con Aristóteles lo que hacíamos era pensar que había un espacio R3 en el fondo, donde yo proyectaba los espacios euclídeos. Entonces, incluyamos ese R3 abajo. Que nuevamente, por dificultades de representación, pues voy a representarlo como un R2, un plano. Entonces, chévere, ¿no? Bueno, la situación ahora es que volvimos a la situación donde la línea de mundo roja es para un reposo, según un observador. Él está en reposo, la otra está moviendo. Y vemos las coordenadas del evento inicial, son x1, y1, y las coordenadas del evento final son x2 y y2. Si las proyectamos en el plano de abajo, entonces esta persona va a decir que hay efectivamente una distancia, como lo hacíamos con Aristóteles. No hay ningún problema, ¿cierto? Ahora, en la otra situación, la otra persona, nuevamente voy a tener que el verde está en reposo, el rojo para él se está moviendo, y la distancia entre los dos eventos va a ser cero. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos señores? La diferencia está en que el plano en el que está proyectando, el plano de abajo, no puede ser el mismo. Si fuera el mismo, entonces deberíamos tener, y ambos ven una distancia entre los... O ambos ven la distancia o ninguno ven ninguna distancia, ¿cierto? Ven la misma distancia o ninguno. Estamos concluyendo que entonces no podemos proyectar en los mismos planos, en los mismos R3 o R2 en este caso. No podemos hacerlo. Tenemos que ver alguna forma de hacer algo parecido a lo que hacíamos con Aristóteles, pero incluir alguna herramienta matemática que me permita proyectar los planos de Euclidios en cada instante con distintos R3, ¿listo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. En lo siguiente, vamos a introducir algunos conceptos matemáticos que me van a permitir describir el espacio de Galileo. Bien, entonces continuamos ahora sí con lo que les prometí. Algunos conceptos matemáticos que nos van a permitir entender cómo sería el espacio-tiempo de Galileo. Lo primero que voy a presentarles, pues es una definición. Vamos a denotar el intervalo como i. Y entonces este intervalo puede tener también cualquier tamaño. Bueno, aquí supongamos que tiene tamaño 1. ¿Listo? Y con ese intervalo nosotros podemos construir algo utilizando cosas que ya vimos que era el producto directo. Entonces, por ejemplo, el producto directo entre dos intervalos va a resultar en la cinta. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Pues es muy sencillo. Simplemente sigamos de esta figura. De esta figura vemos que en cada punto del intervalo vamos a asociarle un otro intervalo y al final construimos una cinta. Tal vez el dibujo no quede muy bien, pero si les pongo esta foto, queda claro que este producto directo lo que me está representando es precisamente un papel, digamos. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante de ese producto directo? Que, entonces, lo que yo tengo, acabo de decir, es una cinta. Entonces, acá, en cada punto de este intervalo le asigno otro intervalo. Pero entonces, a todos estos intervalitos acá, resulta que yo los puedo proyectar en el mismo eje real. Y puedo hacer lo que hacíamos con Aristóteles y los planos euclídeos. ¿Ok? Nos acabamos de dar cuenta que con Galileo no podemos hacer eso y necesitamos otra cosa que nos permita proyectar de otra manera. Ahora, eso se conoce como el asfibrado. El asfibrado, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, ya no voy a asignar, voy a asignarle nuevamente a cada punto el mismo intervalo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? En cada punto del intervalo vamos a asignar un intervalo. Pareciera que voy a obtener otra vez la banda, pero entonces lo que voy a hacer es que, cada vez que yo asigne un nuevo intervalo, voy a torcerlo un poco. Eso es lo que vamos a llamar un twist. Y si se dan cuenta, entonces, cuando yo voy torciendo, este señor, ya no queda como la banda anterior. Eso es lo que se llama un asfibrado. Entonces, ¿cuál va a ser la base? La base va a ser el intervalo, por ejemplo aquí, el asfibrado con base, el intervalo, y el fibrado van a ser los, nuevamente los intervalos, pero además tengo que darle otra información que es cómo yo los voy torciendo. ¿Listo? Bien. Ese va a ser el truco final. ¿Sí? Vamos a coger el tiempo y vamos a hacerle fibrados con espacios euclídeos que vamos a ir torciendo. Entiendo que no quede muy claro ahorita, pero ya de pronto con algunos ejemplos extra nos podemos ir familiarizando con esto. Ahora, déjenme dar, antes de seguir con unos ejemplos de otro ejemplo muy familiar de asfibrado, déjenme recordarles algunas cosas. Por ejemplo, que yo puedo construir un círculo a partir del intervalo también. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El círculo que yo voy a llamar como S1, lo puedo construir simplemente identificando los dos extremos del intervalo, como estoy mostrando acá. Eso es lo que yo voy a llamar el S1. ¿Qué otra cosa yo puedo construir utilizando este tipo de identificaciones? Ya déjenme mostrarles otra. Por ejemplo, otra forma es coger la banda e identificar sus extremos. Lo que yo estoy obteniendo es un cilindro. Aquí se ve un poco mejor, espero. ¿Cierto? Pero el cilindro, de hecho yo lo puedo escribir de otra manera. ¿Qué pasa si yo, como asfibrado, perdón, como producto directo cojo a el círculo y en cada punto del círculo le asigno un intervalo? Esta figura nos está mostrando precisamente esto. ¿Dónde? Yo cojo el círculo y en cada punto del círculo voy a asignarle un intervalo. Y ese es nuevamente un cilindro. Fíjense que yo pude haber hecho las cosas al contrario. Yo pude haber cogido el intervalo y en cada punto del intervalo pude haber puesto un círculo, como lo muestro acá. Y aquí vemos que nuevamente obtengo un cilindro. Entonces, hasta ahí tenemos claro cómo yo voy construyendo nuevas topologías a partir del producto directo. Ahora, volvamos a lo que nos compete acá. Nosotros queremos hacer un asfibrado. Ahora, entonces, acabamos de decir que el producto directo de esto me va a entregar algo que conocemos muy bien como el cilindro. ¿Qué pasa si la identificación no la hacemos directamente, sino que además incluimos la torcedura, el twist? Y tal vez ustedes ya se habrán dado cuenta, si yo cojo esto, lo tuerzo. Bueno, aquí no está saliendo. Si lo tuerzo y después lo identifico, lo que obtengo es la famosa banda de Mobius. Aquí se ve un poquito mejor, donde vemos que si yo no tuerzo el intervalo y hago el producto directo, tengo el cilindro. Y si lo tuerzo, en cambio, obtengo la banda de Mobius. Ahora, tengo que tener cuidado porque ahora, ¿cuál es la base? La base sigue siendo S1. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es base S1. Y el fibrado va a ser el intervalo. Pero les había dicho que no basta con poner quién es la base y quién es el fibrado. Entonces dijimos base, voy a anotarlo por aquí, el fibrado. Y lo que voy a hacer para construir la banda de Mobius es hacer un twist, una torcedura, donde la voy a llamar, por ejemplo, pi. Que lo que hace es coger el intervalo y voltearlo completamente. Entonces, digamos que mandarlo en el teta y lo mando a teta más pi. ¿Cierto? Para hacerle un, una, voltearlo 180. Y con eso entonces ya tenemos el fibrado que me representa al, al, la banda de Mobius. Bueno, espero que quede un poquito claro. Como siempre ustedes pueden volver a, con sus preguntas y sus inquietudes me pueden consultar. Entonces, ¿qué era lo que nosotros queremos? Nuevamente queremos coger el tiempo como la base. ¿Listo? Y queremos poner un fibrado de planos euclídeos. ¿Sí? Cuando digo planos, recuerden, es el, el E3, no E2. Entonces, cogemos la base, va a ser el espacio, el tiempo, E1. Y lo vamos a fibrar con E3. ¿Y cuál va a ser el twist? El twist va a ser simplemente las transformaciones de Galileo. Entonces, el espacio-tiempo de Galileo es base con base E1. Fibramos. Entonces, volvemos a hacer la empacada, lo volvemos a empacar, como hicimos con las, como el pan tajado, lo volvemos a empacar. Pero ya no vamos a poner los panes ordenaditos. Es como si yo pusiera una tajada aquí y la siguiente la pusiera un poco torcida y la siguiente otro poco torcida, así. Y voy llenando esa cosa y va quedando mal puesta. ¿Y cuál va a ser el twist de acá? Entonces, el twist dado por... Nada más y nada menos que las transformaciones de Galileo, que son las relaciones entre los distintos R's que yo estaba proyectando allá abajo. Sí, recuerden que ese es el nuevo elemento. El nuevo elemento de toda esta construcción son las transformaciones de Galileo que traen detrás la relatividad. Entonces, concluimos. Voy a tener nuevamente un E1 para describir el tiempo, porque no cambia. Es exactamente lo mismo. Como para Galileo también el tiempo es el mismo en todo el espacio, entonces asigno en cada punto del tiempo un E3. Y en todos esos puntos van a tener exactamente la misma coordenada temporal. Pero, entonces ya no los puedo poner todos ordenados, porque querría decir que tienen una proyección, con proyección, el mismo R3. Y yo no quiero eso, porque implicaría que yo puedo medir distancias absolutas. Entonces, ¿qué hacemos? Fibramos. Y lo que vamos a hacer es torcer esos E3 para que yo no los pueda proyectar en el mismo R3. ¿Cómo los torcemos? Utilizando las transformaciones de Galileo, que me dicen cómo relacionar un R3 con el otro. Y así podemos relacionar qué distancia mide uno con las distancias que mide el otro. Gracias. Gracias.